¡Suscríbete! ¡Mira! Henry, ¿qué ocurre? ¡Ready Proof! ¡Aquilibrado Tango 229! ¡Hemos perdido el motor de vavor! ¡Intento mantener las comunicaciones! ¿Vamos a estrellarnos? ¿El motor de Stribor no responde? No, a menos que sea absolutamente necesario. ¡Estabilizador atascado! ¡El tribón falla! ¡Perdemos altura! ¡Caemos en picado! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡No quiero cerrarlas! Creo que te has olvidado adrede del material de escalada. ¿Qué te hace pensar eso? En serio, Stribor, es como subir una escalera. Solo que menos aburrido. Sí, ya, solo que cada vez que miras hacia abajo, me traigo a las de vomitar. Alistair ha vuelto. Coge unos auriculares. ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! ¡De Florencia, ¿verdad? Encantado. Llevo un tiempo buscando ciertos artefactos. Y un viejo amigo que trabaja en la paz me ha hecho llegar un rumor bastante prometedor. ¿Qué tipo de artefactos? Un zócal ornamentado de piedra, entre otras cosas. O una piedra grande. Y no quiero decir por qué. Bueno, si lo hicieras, se acabaría la emoción. Oye, échalele un vistazo a la PDA. Todavía funciona, si es eso lo que quieres saber. Genial. Me dije un care impermeable, con lo que podrás lidar con ella sin problemas. A menos que te lo comas. Tendrías que esperar a hacer la digestión. Si sigues balanceándote, voy a acabar vomitando con el vídeo. Pues deja de mirar la pantalla. ¡Suscríbete! 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 Cuidado. Respira hondo, Zid. Si no, el viaje va a ser muy largo. Había olvidado lo optimista que eras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni la más remota. Se ha esforzado en no llamar la atención. Eso es bueno o malo. Es intencionado, con lo que no es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Aproximo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!